el mundo cripto se ha vuelto muy 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 complejo hoy tú puedes invertir en nfts en defi en staking en masternodos en minería y realmente es muy 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 difícil de encontrar la forma más segura y más profitable por eso te voy a presentar hoy un token que realmente abarca todos estos temas y en un solo proyecto bienvenido a mi canal me llamo ronny rodrick soy de alemania todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos que te ayudan a ti de ganar dinero con criptomonedas pero no te va a quitar más tiempo vamos a entrar inmediatamente al contenido volt y no es un token hiper deflacionario cuyo objetivo es invertir en múltiples clases de activos tales como nfts nodos altcoins participación y farming de monedas estables a diferencia de otros proyectos esta diversidad de inversiones permite mitigar el riesgo y mejorar los beneficios las ganancias obtenidas en las inversiones de tesorería se utilizan para recomprar y quemar token vol además de este mecanismo deflacionario volt ha implementado un impuesto de quema automático de 4% en la red de binance marchen la fusión de estos dos mecanismos garantiza un precio en continuo aumento divido a la disminución de la oferta circulante volt desarrolló una sólida y amplia cartera de nfts en la plataforma open sea los cuales ya están a la venta por precios oscilan entre los 0.13 perióm en adelante en donde las ganancias obtenidas están destinadas a ser utilizadas para recompras y quemas del propio token volt en tan sólo dos meses voltinu ha logrado su listado en uniswap listado y puenteado en pancakeswap y diferente exchange descentralizada ha obtenido más de 16 mil titulares del token volt y se ha asociado con diferentes plataformas de renombre como crypto card pero cuál es realmente el objetivo del proyecto voltinu el objetivo y la visión de voltinu es crear un mundo universo de oportunidades de inversión en donde sus objetivos más claros será la inclusión de su propio personaje volt en el juego play to earn de volver inu el lanzamiento de su colección de nfts y la creación de su launchpad en donde incubará proyectos que van a ser lanzados al público permitiendo así beneficiar a toda la comunidad volt army que poseen token es para holdear esta visión de voltino para una expansión de su proyecto y le dará a su token oficial volt una utilidad real y sólida para la consolidación de su proyecto cabe destacar que el proyecto voltino ha logrado una acogida bastante fuerte y expansiva de la comunidad cripto llegando a tener entre todas sus redes sociales más de 40 mil seguidores fieles a su proyecto en que blog que está funcionando el proyecto de voltino voltino es un proyecto multicadena el token oficial volt se puede comprar a través de la red de etéreo más y como de la red de bain en smart chin eso permite la posibilidad de llegar cualquier tipo de inversor dándole la opción de poder invertir en cualquier red de blog que cuáles asociaciones y nombramientos existen los nombramientos positivos de voltino en plataformas destacadas como bloomberg jehun finance cointelegraph nasdaq investing entre otros ha hecho que su comunidad crezca constantemente y se consolide aún más volt tuvo respaldo de grandes celebridades como solia boys the game rich ticket bow wow neyo jerakies entre otros lo que te interesa a ti como inversión está el road map de este proyecto voltino actualmente se encuentra en su primer trimestre del año 2022 luego de una exitosa primera y segunda etapa de su road map en donde lograron diferentes listados en grandes intercambios como hotbit bkeg xt además hicieron la auditoría de su token oficial volt y la creación de su propia tienda de comercialización de productos volt se encamina hacia su siguiente meta que serán el lanzamiento de su colección de nfts la creación de su propio swap volt swap su launchpad e incubadora voltino y llegar a más de 20 mil titulares participativos de token volt en donde harán una recompra y quema de 200 mil dólares para la deflación de su suministro su token volt actualmente cuenta con una capitalización de mercado de 29 millones de dólares y se encamina hacia el objetivo de alcanzar una capitalización de 50 millones de dólares en los próximos meses ahora no menos importante los token omex en el corazón de la economía se encuentra el token volt y todos sus tóquenes están repartidos de la siguiente forma un por ciento será para la reflexión cuatro por ciento serán para la quema de tóquenes el cuatro por ciento para el marketing y el desarrollo el cuatro por ciento para la tesorería el 35 de la liquidez está bloqueado durante un año en unicrip mientras el resto de la liquidez estará bloqueada para siempre ya que está ligado y generado por el impuesto a la liquidez de 4 por ciento de volt smart pero ahora seguro quiere saber dónde puedo yo comprar volt token después del lanzamiento explosivo de su token oficial volt en este momento el token se encuentra disponible en plataformas descentralizadas y centralizadas como por ejemplo hotbit xt bkx el bank uniswap y pancake swap el día 21 de febrero este token será listado en una exchange reconocida con nombre bitmark y estará disponible con su par correspondiente en usdt para no perderte ni una novedad de volt y no te recomiendo de seguirlos en twitter o entrar en su grupo en telegram en el cual actualmente se encuentran 7 mil 785 personas o también en su cuenta en medio donde tú puedes leer todo acerca de sus nuevos desarrollos con crypto banter de áfrica del sur y me dio unas muy muy buenas ideas la verdad si voy a enfocarme mucho más en hacerte ganar dinero darte las herramientas necesarias las informaciones no simplemente darte noticias sobre criptomonedas porque porque con estas noticias realmente no puedes hacer nada tienes que tener las herramientas o los pasos correspondientes que tú necesitas para realmente ser libre financieramente y en eso me voy a enfocar en este canal entonces te conviene mucho estar suscrito y activar la campana para no perderte ninguno de mis vídeos y si tú me quieres ayudar para crecer en este canal y ayudar a más personas entonces comparte este vídeo dame un like ponme un comentario no te cuesta absolutamente nada pero a mí me ayuda de crecer y de poder llegar a más personas con estos mensajes con estas informaciones de esta forma también ayudar a muchas más personas y eso realmente es mi objetivo muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos vídeos hasta luego chao chao